Estamos de regreso, hoy ha sido un día de muchas entrevistas y continuamos en ellas. Nos acompaña ahora el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Isidoro Basaldúa, a quien le agradezco mucho que haya venido, porque viene de lejos, desde el norte del Estado. No, pero ahora estás en Guanajuato Capital ya con este cargo, Isidoro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnoldo, por tu invitación. Sí, pues ya acá, más metido en la capital atendiendo los asuntos del Estado. ¿Cómo anda el PRD? Digo, hemos platicado también con Baltzar Zamudio, pero bueno, ya eligieron candidatos este fin de semana. Vemos ahí cosas importantes de las que hay que platicar. ¿Cómo enfrenta tu partido la elección de junio después de todo lo que ha venido pasando? Nacional y local. Ah, bueno, sí, quería dividirlo, ¿no? Pues decirte primero que en Guanajuato nuestro asunto local es muy distinto a lo que se vive allí en de las fronteras de nuestro Estado. Decirte que los perredistas guanajuatenses somos gente organizada, lo hemos demostrado. Hemos dicho que hemos alcanzado la capacidad para poder resolver nuestros problemas internos en casa. Allí en de las fronteras nosotros no somos responsables de lo que los compañeros de otros Estados hagan o dejen de hacer. Los guanajuatenses no conocemos a los compañeros o a los dirigentes que eligieron a compañeros que han lastimado a nuestro partido y que lamentamos mucho, pero nosotros no tenemos por qué agachar la cabeza frente a esa situación. Nosotros alzamos la cara por los perredistas guanajuatenses, lo decimos de frente, y pues estamos acá para enarbolar y levantar la voz por nuestro partido. Pero ¿estás de acuerdo que el contexto nacional pesa? Como, por ejemplo, un mal presidente de la República perjudica al PRI o un Cuauhtémoc Cárdenas beneficiaba al PRD. ¿Sientes que esta vez en el contexto nacional puede afectarles, que mucha gente que votaba por la izquierda no la vea ya como alternativa? Mira, en Guanajuato es, no quiero ser soberbio, pero en Guanajuato no lastimaría en gran medida eso. No dudo que más de algunos pues deben estar revisando, valorando su preferencia partidaria, y sí, como tú dices, pues pueden creer que tenemos excesos como en todas partes. Entonces, sin embargo, yo creo que no afectaría de manera importante, de manera importante, la circunstancia del PRD guanajuatense. Oye, Isidoro, el hecho de que tengan en esta ocasión candidatos, bueno, algunos ya nombrados, designados, como el caso de Guillermo Romo en León, otros en proyecto que se están debatiendo, lo entiendo como Estefanón y Mazoco en San Miguel Allende, no habla de un cierto fracaso de la izquierda, hay por candidatos a otros partidos. Ustedes no se caracterizaban por eso, ¿no? Ahí andaba el Verde, andaba Movimiento Ciudadano, otros partidos, pero el PRD tenía cuadros. ¿Qué está pasando esta vez? El PRD tiene cuadros. Mira, ¿qué sucede? Y no es que nosotros estemos yendo, te lo digo de verdad, más bien se están viniendo. El PRD no ha salido a la casa de quienes no han visto favorecidas sus aspiraciones en otros partidos. El PRD es un partido que está ahí. En nuestro estatuto dice que el PRD debe abrir las puertas abiertas a la ciudadanía. Y eso hemos hecho, y yo creo que lo hemos hecho bien. Están inquietos, están nerviosos. Ya me dices tú el caso de Estefanón y el caso de León con Guillermo Romo, pues de qué se espantan. Son compañeros que vienen, o son ciudadanos que vienen al PRD, pues porque no ven democracia en sus partidos. Y son políticos también, ¿no? Sí, son políticos. Por eso son gente que se sabe mover. El PRD no le puede cerrar las puertas a nadie, ¿no? Entonces, si ven afectados sus intereses o en sus partidos, nunca atienen sus aspiraciones. Son gente, militantes, muchos de ellos por muchos años. Entonces, es bueno que se den cuenta que en el PRI y en el PAN no hay condiciones para poder acceder al poder, para poder apoyar a resolver los problemas que enfrenta Guanajuato. Y el PRD les ofrece esta trinchera y desde acá lo van a hacer, y lo van a hacer muy bien. Y una política de puertas tan abiertas no te hace correr riesgos. Vienen de la experiencia de Guerrero. Tú dices, no los conocíamos, pero bueno, ya viste lo que pasó. ¿De que te caigan ahí políticos regidores o algo que luego te metan en problemas? El PRD, como lo hemos dicho y acordado con nuestros dirigentes nacionales, hemos acordado que todo candidato, cualquier candidato que llegue al PRD, tanto ciudadano como militante, tiene que pasar por todos los filtros de seguridad, precisamente por estos casos tan lamentables. Lo han hecho ahora. Están pasando, todo mundo está pasando. Son tres filtros de seguridad. ¿Qué son? A ver, tienen que pasar, deben ser candidatos con antecedentes no penales. Que eso te lo marca la ley también. Te lo marca. Son compañeros que deben tener una aprobada vida pública aclarada, que no tenga ahí circunstancias. Fama pública buena. Y todo mundo tuvo que presentar su patrimonio familiar que tiene. Una declaración patrimonial. A ver con cuánto llegas y con cuánto te vas. O sea, no puede ser que alguien llegue con 150 mil pesos como patrimonio y se vaya con 50 millones de pesos. Está medio complicado. ¿Va a empezar a menas o ya se lo van a aplicar también a los que van a dejar el poder? A los que van a dejar. Los que tenemos nosotros como autoridades, el PRD siempre lo ha hecho en Guanajuato. Un asunto que debía haber tomado con atención el asunto, la dirigencia a nivel nacional. Y bueno, han retomado el asunto acá en Guanajuato. Para terminar este tema, nada más te pregunto. Por ejemplo, tú ves bien, o la militancia PRD está bien, que en el caso de Guillermo Romo en León, la primera fórmula de la regiduría sea para su prima hermana y para su esposa en la suplencia. O sea, esto no tiene ninguna contraposición con políticas trazadas en el PRD. A ver, no, no, no tiene que ver, porque aunque particularmente yo pudiera no estar de acuerdo como parte de mi expresión que dirijo en Guanajuato como Foro Nuevo Sol, también debo de aceptar que no es un impedimento. Y que yo no lo vea bien no quiere decir que sea o no lo correcto. Políticamente a mí me parece que es un error, pero debo aceptar lo que la mayoría de mis compañeros y lo que jurídicamente está permitido. ¿Se debatió? Claro que se debatió. ¿El domingo? Estuvo intenso, estuvo el debate fuerte y bueno, valorando cosas pro o contra, claro que sí. No es nada más que ya llegaron y ya son. Pues hubo quien se resistió, ustedes mejor que muchos leoneses lo saben. Hubo quien se resistió, pero mira, creemos que Romo es un buen candidato, creemos que está bien posicionado, que va a ser una persona que llame al electorado leonés y que desde luego va a fortalecer su aspiración y a nuestro partido, no tenemos ninguna duda. Entonces, ahora mismo las encuestas lo ubican con un 11% que difícilmente el PRD había alcanzado en León. 12%. 12% ya me acordé. Con nombre, candidato y partido, 12%. Sí, entonces, fíjate, fíjate nada más. Entonces, ¿es algo bueno? Pues sí, sí, es algo muy bueno que Romo esté ahora representando a nuestro PRD. ¿Quién hizo esa encuesta? No la hemos conocido. No dudo de ella, pero me gustaría verla. Yo me comprometo a hacértela llegar con nombre y... Ayer renunció al PRD David Martínez Mendizábal, un poco dijo que era por esta causa. ¿Esto cómo lo están viendo? Mira, ya han renunciado otros. Yo no voy a desdeñar el esfuerzo de nadie. Yo creo que es una cuestión de una ideología de izquierda radical. O sea, la izquierda de hoy no debe ser tan radical. Tampoco digo que sea una izquierda entreguista, debe ser una izquierda moderada. Entonces, yo estoy en ese papel de una izquierda moderada. Foro Novozola, así se identifica. Hay quienes son muy radicales. Hay quienes también se ven ahí con unos excesos que, debo decirlo, no estoy de acuerdo. Y bueno, pero así es, en fin, la vida interna del PRD. Así son nuestras... Así se ha construido esta parte. Así es nuestra vida, sí. Oye, el norte y el noreste del estado, ¿cómo se encuentran? Vimos que postularon a una mujer en Gichó. ¿Están ya con candidatos en todos los municipios? No, nos faltan 12. Nos faltan 12 por resolver y 20 candidatos a diputados locales, que yo creo que estaremos sacando... ¿En las semanas tiene que ser? No, yo creo que desde hoy en ocho, martes, lo estaremos resolviendo. Previo debate, análisis, discusión, como lo hicimos con los otros. No es fácil. En San Luis de la Paz, porque me preguntabas del norte y noreste, creo que nos va a ir bien. El partido está bien posicionado como partido. Aún no resolvemos el asunto de la candidatura, pero tenemos dos prospectos. Hemos analizado con mucho detenimiento y parece ser que la balanza se está acomodando para que el precandidato Fernando García nos pudiera representar. Eso pareciera hasta hoy. Pueden pasar muchas cosas porque se va a definir en el Comité de Ejecutivos Totales por voto de 15. Otro hispanista. Entonces, sí pues... San Miguel Allende. Vimos que hubo manifestaciones el domingo, hay algunos perredistas de San Miguel Allende, no les gusta Martín Estefanoni, lo reservaron. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a decidir? En el Comité Ejecutivo Estatal, no que no les guste, mira, hay una molestia, yo quiero aclarar eso. Hay una molestia porque dicen ellos, y dicen con justa razón, debo decirlo así, es que la dirigencia estatal no ha tomado en cuenta a la militancia del municipio para poder resolver las candidaturas. Aunque nuestra convocatoria no dice que debamos tomar en cuenta la militancia, la convocatoria dice que tenemos que tomar en cuenta a la dirigencia o al Consejo Municipal, el cual nosotros hicimos, sabemos que hay desacuerdos. ¿Y por qué estoy de acuerdo con eso, con la militancia? Porque hay una declaración en un medio de San Miguel que Martín Estefanoni dice exactamente lo mismo, dice, es que yo renuncio al PAN porque la dirigencia no toma en cuenta a su militancia para la selección de candidatos en sus municipios. Los mismos argumentos. Entonces, si Estefanoni trae esa ideología y mis compañeros militantes traen esa ideología, pues va a ser muy fácil para juntarlos, platicar y acordar. No digo tremendamente fácil, pero yo creo que se pueden generar condiciones porque al fin de cuentas es su mismo sentimiento. ¿Hay otras opciones en San Miguel Leyenda? ¿Hay candidatos que hayan construido algún tipo de recandidatura? Claro, mira, tenemos a un compañero de mucho tiempo, de muchos años, militante, que yo estimo mucho, quiero mucho, hemos estado platicando con él. Es un buen hombre, se llama Benjamín Lar Arceo, es un hombre de izquierda, de mucha lucha, de muchos años en el PRD. Nosotros valoramos mucho su trabajo, lo reconocemos, su trayectoria política. Desde luego que creemos que con Benjamín tenemos que sentarnos junto con Estefanoni y ver qué es lo mejor para San Miguel de Allende. Adelante de la política. ¿Aquí en León ya quedaron apaciguados los que se oponían a Romo o no? No, no lo sé, no lo sé. Tú sabes que pudiera ser quienes todavía tengan resistencia. Yo no puedo hablar de apaciguidades o de calmas, no lo sé. Francamente no he hablado con ellos, pero creo también que son compañeras y compañeros que podemos invitarlos a que se integren a los trabajos partidarios. Finalmente son gente que son del PRD y mira, así es en los partidos cuando hay una selección de candidatos. Hay quien sale lastimado porque no ve reflejados sus intereses personales o de grupo. Pero finalmente si tienes una formación personal respecto de una ideología, ya sea de derecha, de izquierda o de cualquier otra forma de vida, pues te alineas a tu grupo social, ¿no? O sea, es tu casa donde vives, aunque sientas feo, pero pues es tu casa, ¿no? Finalmente después... Se curarán las heridas. ¿En qué municipios ves desde ahorita, que es muy temprano, en perspectiva, que el PRD podría tener posibilidades de dar la pelea? Mira, yo... Para romper el bipartidismo que se vive en Guadalajara. Yo creo que vamos a ganar San Luis de la Paz. Yo creo que podemos ganar San Luis de la Paz. Creo que vamos a recuperar a Cámbar. Espero que recuperemos Valle de Santiago. Vamos a sostener Guanímaro, Cueramaro y Moroleón. San Felipe está muy interesante allá en el norte. ¿Qué te parece Dolores Hidalgo con el doctor Gil? ¿O qué te parece la conjunción? ¿Quién es el candidato en Dolores? El doctor Gil. Él fue ya presidente en el 2000. Gilberto. Que fue presidente municipal por el PAN. Sí. No, no, no. Fue presidente municipal por el PAN. Por ustedes, sí. Pero fue funcionario en el gobierno del estado. Panesta, la Secretaría de Salud. Ah, muy bien. Regresa. Pero se ve ha venido a vivir a León ya. No, ya está ahí en Dolores. Gilberto, ¿qué acuerdas de su apellido? Muy interesante. Y te decía, ¿y qué te parece que podamos conjuntar el trabajo de la militancia PRDista con el trabajo que pudiera traer Martín Estefanoni en San Miguel? ¿No te parece muy interesante? Podríamos, ¿no? O sea, ahí está. ¿Ves algunos distritos ganables? Mira, veo el 9. El 9 en lo local, que es el Dolores Hidalgo con el doctor Gil y con Martín. Si se diera o convenga con cualquiera de los... Yo veo ese, veo el 13 también, el de Valle de Santiago, cuando menos... Ahorita que apenas empezamos, ¿no? Que me parecen dos muy, muy interesantes. Hay que seguir platicando, ¿te parece? Cuando usted es. Muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante esta charla con el Secretario General del PRD en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues se defiende y se defiende muy bien. Qué atento. Que tampoco se trataba de atacar, ¿no? No, no. Declarar dudas. Sí, no, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, muy amable Isidoro Basaldúa. Yo continúo, ya es momento de Biosalud con el doctor Gabriel Pérez. En un momento más.